Música Muy buenas, estamos aquí otra vez para hacer un nuevo vídeo sobre técnicas y consejos para nuestro orador. En este caso, como vimos en el vídeo anterior, vamos a hablar de una de nuestras materias grasas, como es el Santalerie Premium hojaldre. Y en este caso, lo que vamos a hacer va a ser la teoría del hojaldre y sus técnicas de pliegues. Música Hoy vamos a trabajar con nuestro Santalerie Premium con un 25% de mantequilla. Para hacer el hojaldre necesitaremos, en primer lugar, harina, sal y agua. Importante siempre, harina, 50% de harina de fuerza, 50% de harina floja. 20 gramos de sal por kilo y el agua. En este caso, siempre vamos a utilizar entre medio litro y 600 gramos de agua por kilo de harina. ¿Qué más? Para hacer los pliegues, trabajaremos, como os he dicho, con el Santalerie Premium. Para esto es importante también la proporción. Siempre utilizaremos el 50% de Santalerie Premium por kilo de masa. Es decir, si tenemos un total de 3 kilos de masa, utilizaremos un kilo y medio de Santalerie Premium. Por último, antes de ponernos en materia, veis, tengo aquí algo más. Es un poquito de colorante que le vamos a añadir hoy simplemente para que podáis ver bien y poder hacer bien la explicación de los pliegues sencillos dobles y ver esas capas que nunca vemos. Vamos allá. Añadimos la harina, la sal, el colorante y por último el agua. Vamos a estirar un poquito la masa simplemente para igualarla y la pasaremos por los rodillos para estirarla un poquito más. La igualamos un poco más y la acabaremos de estirar para que nos cuadre bien con la placa de margarina. Una vez la hemos estirado un poco más, acabamos de cuadrar como hemos dicho y pondremos la placa de margarina. Ponemos la placa de margarina, en este caso el Santalerie, lo tapamos, lo envolvemos bien para que nos quede bien repartido. Empezamos por arriba y vamos cerrando poco a poco. Bueno, ya lo tenemos bien estirado. Vamos a pasar a hacer el primer pliegue, en este caso un sencillo, un pliegue sencillo. Lo igualamos bien y hacemos el pliegue. Nos quede bien cuadradito, bien repartido. Y volvemos a girar. Siempre es importante girarlo, acordarse, si no, no nos quedará bien. Y seguimos estirando. Una vez hemos tenido estirado, vamos a cortar para que podáis ver perfectamente bien las tres capas de margarina, que es en el primer pliegue, que es el pliegue simple o sencillo. Así las podéis ver perfectamente. Estiramos un poquito más. Siempre para el pliegue doble, que es el que haremos a continuación. Ya lo tenemos. Y haremos el pliegue doble. Acordaros, el simple era en tres. En este caso necesitamos cuatro capas. Lo dejamos en un ladito. En vez de hacerlo centrado, que es el pliegue más habitual, a mí me gusta hacerlo en un lado que queda mejor repartido. Cerramos y ya tenemos las cuatro capas. Volvemos a girar. Y estiraremos un poquito más y luego cortaremos. Y cortamos y podremos ver otra vez. Bien todas las capas. Antes hemos hecho el simple, había tres capas. Ahora hacemos el doble, con lo cual vamos a obtener doce capas. Seguiremos estirando. Y daremos un pliegue más sencillo. Vamos allá. Un simple más. En tres otra vez. Para que se vean otra vez bien las capas. Acordaros, hemos empezado con un pliegue simple, que eran tres. Siempre se multiplican, hemos pasado a doce. Y ahora volvemos a multiplicar en este caso por tres y tenemos treinta y seis. Aquí las vemos. Ahora ya es más difícil contarlas. Y acabaremos con un pliegue doble más. El último ya, en este caso, volvemos a hacer el pliegue doble. En cuatro, en un ladito, igual que antes. Como veis, incluso ya el color del plastón ha bajado un poco de intensidad al ir repartiéndose la margarina. Lo cuadramos bien y hacemos el pliegue doble. En este punto ya podríamos estirar si quisiéramos alguna de hacer alguna pieza final, como una caña, una herradura, un tortel, lo que queramos hacer. De hojaldre, en este caso, tendríamos ya el punto óptico para un buen desarrollo. Bueno, ya hemos acabado por hoy. Como habéis visto, hemos hecho un hojaldre de manera sencilla, rápida y hemos visto la técnica de hacer pliegues sencillos y dobles. Si os ha gustado, seguidnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook y seguiremos con nuevos vídeos, nuevas técnicas. En este caso, el próximo volveremos a hacer un nuevo plegado diferente para darnos más posibilidades. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!